Señores, miren, yo les voy a leer de esto, para que ustedes vean dónde es que se va nuestro dinero y dónde es que el comercio, para que ustedes vean que hay más partidos políticos que empresas grandes en este país. ¿Verdad? ¿En serio? O sea, empresas privadas y públicas que puedan incumplir a este país a un mayor progreso, están destinados, todas esas fuerzas, en construir mejor, en un partido político. Miren, oiga, ¿cuánta ideología política hay en este país? ¿Cuántas tendencias demócratas, cristianas, qué sé yo, qué es lo que usted quiera? Oiga, un paisito de 12 millones de habitantes, 11, con 27 partidos. ¡Carajo! Pero eso no tiene comparación. 27 partidos políticos, 8 movimientos con una variedad de más de 200 alianzas que busca conquistar 3,846 cargos. Eso es lo que van a emitir para estas elecciones. Por esas plazas compiten 17,938 candidatos, de los cuales 7,958 son mujeres y 9,980 son hombres. Ahí hay que estar nuestro dinero. Definitivamente, aparte que hay más de 10 movimientos que también van a participar. Tú sabes, Sergio, que nosotros hemos dicho en múltiples ocasiones que en este país... Yo no voy a decir la otra cosa que... El que logró que le reconozcan un partido político y le incorporen una iglesia, resolvió su vida... Inmediatamente. Sin problema. Resolvió su vida. Porque los partidos políticos son instituciones precisamente para eso. Para cambiar la vida a quienes logran que le reconozcan esos partidos políticos. Como dicen los partidos del cero, pero aún siendo el partido del cero, viven del subsidio que cada año da la Junta Central Electoral. Recursos que llegan a la Junta de nuestros impuestos que pagamos, más sin embargo son para mantener esas 27 instituciones, 27 partidos políticos y los 10 movimientos... Que no tienen la categoría de partido, pero son movimientos que también reciben recursos de la Junta Central Electoral. Porque hay dominicanos y dominicanas, y que ya no se dice así, sino dice dominicanos. Para qué corregir. El asunto es que no... Que esos 27 partidos, en los que ellos se granjean sus propios recursos, no! Están ahí para recibir recursos de su bolsillo, de sus impuestos, de la menta que ustedes comen en un mercado. Es que la finalidad de esos partidos políticos, de lograr que se acepten, que sean reconocidos, precisamente es eso. Recibir recursos y resolver su problema. Porque ahora, ¿cuántas ideologías hay ahí? 27 ideologías diferentes que usted pueda escoger. Mira, este piensa diferente, este piensa diferente. Tiene un estilo, tiene una vaca, va a haber un cambio, si cambio de Rosado Pavarillo, va a haber un cambio radical en el pensamiento político de nuestro país. Y esto así, como nosotros estamos diciendo, tú recuerdas, cuando el partido de la liberación dominicana surgió, o sea, cómo se granjaba, cómo conseguía sus recursos. Con una alcancía, una latica pidiendo en las esquinas. Las rifas. Rifando lagas, vendiendo el periódico vanguardia del pueblo, y haciendo una serie de actividades para conseguir recursos, entonces, hacer ya las actividades propias de su partido. Lo hacía el PLD en su momento y lo hacían otros partidos. Pero en la medida que hemos ido, yo no sé si creciendo, si evolucionando, si desarrollándonos, mira al punto tal que hemos llegado. Que yo creo serio, yo no tengo conocimiento si realmente la política en otro país cualquiera del mundo funciona así. No, hombre, no, Víctor. O si nosotros somos también, estamos ocupando el primer lugar también en ese sentido. Eso no es así. Oye, y lo grande del caso, lo grande del caso es que tú, tú vienes y haces tu partido, te reconocen, te dan tu dinero cada vez que hay una elección. Entonces, esos mismos partidos, crea una ley que ahora le legitima todo su proceso, porque ahora esta ley es lo que le trajo más gasto al Estado, porque le organiza una primaria. Más gasto. Oye, le organiza una primaria, le da cuarto para la primaria, donde antes cada partido elegía su... Víctor, tú vas por el PRM, Sergio, tú vas por el PRM, el Partido Reformista. Y son, ya, es una asamblea, es una asamblea, que lo que le genera a este país es inseguridad e inseguridad. Y ahora tú me dices a mí, esta primaria me garantizaron que fue una cosa democrática donde se eligió, no de la misma forma, solo que ahora se gastó cuarto de mi bolsillo. Eso es sencillo como eso. Ahora se gastó cuarto de mi bolsillo. Señoras y señores, estas empresas, estas empresas electorales, oye, esto no puede ser. Hay más gente inscrita en estos 27 partidos que ciudadanos votantes en el país. Víctor tiene en su cartilla casi un millón de votantes. ¿Cuántos tienen que llevar para la Junta? ¿Como 200 mil o 100 mil? ¿Para qué te aprueben un partido? Una vaina esa. Aquí es igual que en la Tierra, que aquí hay más títulos de tierra que en los kilómetros cuadrados que tiene el país. ¿Como hicieron allá los regalos? Sí, ya eran otras jornadas. Entonces, señores, yo no entiendo qué hacen 27 partidos en un pedacito de tierra. En serio, escúchame que te interrumpa el comentario. Hoy, 14 de febrero, cumpleaños, el multiasesor, porque no solamente de un espacio, sino de varios espacios, nuestro gerente de Tramoya, nuestro amigo Gerald, que cada mañana nos acompaña. Viene a nutrirse de conocimiento en estos espacios. Sí, sí, sí. Eso es lo que él dice, ¿verdad? Sí. Pero, saludo para ayer, a quien el día de hoy está de fiesta. Pero, señores, el día de ayer, pasado el año, como no tuvimos por acá, pero el jefe del programa cumplía años, señores, ni un cumpleaños, ni un felicitaciones, le dijeron a... Mira, Gerald, tu cumpleaños hoy, yo cumplí ayer. Ah, sí, mira. Es decir, vamos. No, estaba muy ocupado. Es especial. Estaba en las colinas. Yo estoy seguro y convencido que Gerald no me llamó de su teléfono, porque yo creo que en este país hay dos ciudadanos, dos ciudadanos que no tienen teléfonos móviles, dos ciudadanos. ¿Cuál? Uno es Gerald, el otro te lo voy a decir ya fuera de cámara. Seguro no me lo va a decir porque tiene cuatro y no quiere tomar tu teléfono. Te lo voy a decir fuera de cámara. No, pero Gerald, Gerald, tú estás relajando. Los otros días, estaba yo limpiando los zapatos del parque y él limpia botas con un iPhone 11. No sé. Ahorita me dice Gerald que no hizo la cosa porque estaba de cumpleaños, porque él siempre le busca una justificación. Señor Víctor tuvo de cumpleaños el día de ayer. Se lo estoy diciendo en el aire. Su primer 35 años. Así es. Y sigue así, va a alcanzar el ICI. 40 años. Ah, bueno. Miren, siguiendo con el tema de este fin de semana que son las elecciones municipales. Ya está bueno. Está otra cosa. Hay que decir. Víctor. Y hay que plantear. Si esos partidos políticos pasan dos elecciones y no van solos, para afuera. Señores, pero aquí hay partidos que tienen desde su fundación nunca han ido a unas elecciones y están ahí cobrando. Pero tienen todo. Todo ha subido. Está preparando el terreno. No sé, Gerald. Decir que la docencia en las escuelas públicas y privadas es hasta el mediodía de hoy, viernes. Así que las escuelas, los planteles escolares, el Ministerio de Educación, pues se la entrega a la Junta Central Electoral para tener el control absoluto. Así que ya saben, hoy al mediodía será la entrega de los planteles escolares y esto será, pues ya regresarían el lunes. La intención que se tenía de mucha gente, muchos medios que opinaron de que debió entregarse ya el día entero de hoy y también que se suspendiera la clase el próximo lunes. Pero esa medida no se tomó. Así que lo que se logró fue que fuera el mediodía de hoy y que el próximo lunes suponemos que todo regresará a la normalidad. Yo espero que cuando en Bangladesh haya un movimiento de tierra, la dependiendo. No, lo que esperamos es que el hecho de que todavía los planteles escolares estén siendo utilizados, esto no cree ningún tipo de contratiempo para las instalaciones de los equipos que deben de estar instalados previo a este proceso electoral que será el próximo domingo. Pero nada, ese es nuestro país y vamos a esperarlo que nosotros desde aquí seguimos aupando de que este proceso electoral que es su lleno y es único y la primera vez que se lleva a cabo un proceso como este, pasa sin ningún contratiempo y sin ningún trauma que tengamos nosotros que lamentar. Yo creo que debemos decir que hemos ido creciendo en ese sentido, que hemos ido madurando y yo estoy convencido de que las cosas van a salir actuales. Aquí nunca hay tragedia, que usted haya llanto. Así es, vamos Sergio a una pausa y a regreso, pues seguimos aquí con los comentarios hechos con la mayor objetividad posible. Así que no le cambien que en breve regresamos.